Buenos días, buenas tardes, no sé qué es porque es así un poco antes de comer. Hoy os recibo aquí en mi habitación. Esto parece que se está convirtiendo en una reunión de secretos de Alcoa. No, es que estoy pachuchina, por eso os cito aquí. Lo que pasa es que tenía pendiente el libro, porque ya lo he tomado prestado como tres o cuatro veces, y ya había que devolverlo. Y entonces digo, pues tengo que grabarlo antes de devolverlo, porque si no... bueno, bueno, centrémonos. No lo ha necesitado nadie, así que yo no he molestado a nadie. Que hay que ser cívicos en esta vida, hombre. Bueno, pues qué contaros de me emborraché para olvidarte y ahora te veo doble, de Alba Corpas. Aquí tenemos a Alba. Hola, Alba. Encantada de conocerte a ver. Albuli en Twitter, por si alguien quiere hablar con ella, es una chica súper maja. Porque resulta, yo no la conocía y de hecho este libro lo cogí por casualidad, me llamó la atención el título y la cogí. Y ahora resulta que es amiga de mi mejor amigo. El mundo es un pañuelo. El mundo es un pañuelo. Bueno, el caso es, ¿qué contar del libro? Pues es un libro que como veis es un poco bastante extenso. Alba, bueno, es el debut de Alba. Alba en esos días pues estaba la chica así como que un poco inspirada. Estaba un poco inspirada y se le fue, se le fue de las manos. Se le fue de las manos. A su favor diré que es un libro tan fresco y tan ágil y tan... o sea, es que engancha, engancha. Y entonces no puedes dejar de leer. Y un capítulo más, un capítulo más, un capítulo más. Y como los capítulos son de tres o cuatro hojitas, pues es en plan, un poquito más, tengo que confesarlo. Me he quedado muchísimos días sin siestas y sin dormir por la noche las horas que tenía que dormir porque era en plan, un poquito más, un poquito más. Sé que es cierto que cuando vas por la doscientos y pico dices, ay, se me está empezando a hacer, pero no, porque dices, es que no puedo quitar nada porque no es que sea un libro descriptivo, para nada. O sea, lo que pasa es que le pasan tantas cosas que yo no mismo no sabría cómo sintetizar. El libro va de una treintañera que, retrata un poquito la sociedad actual, vista desde los ojos de una chica treintañera. Pues a nivel social sí que estás a presión de, a ver, ¿cuándo viene el novio? A ver, ¿cuándo vienen los hijos? Porque se te va pasando el arroz, que ya estás en los treinta y tantos. A nivel laboral es un, uy, no tienes veintipocos, así que no te podemos hacer un contrato de prácticas y estás en los treinta y tantos, así que a ver si te me vas a quedar embarazada. A nivel, bueno, además la crisis y tal, que tampoco ayuda. A nivel de amistades, pues bueno, es un grupo muy unido y es un grupo que está muy loco. Ves distintos tipos de chicas dentro del grupo de amigas. Y bueno, luego está el tema del amor, ¿no? Ese salseo, ¿no? Ese salseo que al final da la vida al libro. Hay historia de amor, hay historia de amor. Y también un poco te hace reflexionar, ¿no? A ver, te ríes muchísimo. Yo creo que es el libro que más me he reído desde hace años. Desde hace unos cuantos años. Por lo tanto, yo lo súper recomiendo. Porque te ríes un montón. Y es eso, como te tiene enganchada, es que no paras, no paras. Lo recomiendo. Genial, de verdad. Si queréis reíros y si queréis pasarlo bien y también sentiros identificadas si sois chicas y de 30 y tantos, os lo recomiendo. Porque de verdad que os vais a reír. Y... poco más. Espero que os guste. Contadme las cosas. Si os animáis a leerlo, contadme vuestras opiniones porque realmente me interesa. Y si queréis contactar con la autora, albully, arroba albully con B, por Twitter, podéis. Contesta generalmente siempre y es muy maja, la verdad. Un fallo. Solo le saco un fallo al libro y es que la edición deja un poquito que desear. ¿Por qué? Porque tiene... Hay algunas cosillas que a mí me saltaban las alarmas. Yo estaba leyendo y me salía la rama de diseño. Porque tiene algunos errores ortográficos, tiene algunos errores de laísmo y de leísmo. Y acentuación también. Como que le falta un último... Un último vistazo por la editora. Le falta ahí un último toquecito. Y bueno, pues nada, ya sabéis. Tenéis Twitter. Y para poder... Porque yo sé que me lo chivan. Que os encanta. Os encanta ese de cotillar. Y... He pensado que los vídeos los voy a subir el miércoles. Los miércoles, ¿vale? Para que así podáis venir al canal para cotillar. Porque seguro que tenéis alguna sorpresa. Y si no, ya sabéis, tenéis Twitter. Y por supuesto, no dudéis en comentar. Porque me hace muchísima ilusión y me encanta responderos. No, no, las drogas no me hacen esto. No. Esto me viene de serie. Bueno, nada más. Un besito. Hasta el próximo vídeo. Ser bueno. Hasta el próximo vídeo. Ta gotou. Hasta el próximo vídeo. No. Gracias por ver el video.